de la mañana, seis minutos y pronto se cumple este tercer año de gobierno. El gobierno ha enfrentado una serie de retos sobre todo con el inicio de esta pandemia, que no solamente los obligó a concentrarse y estar en el control de la propagación de este virus, sino que nos ha impactado económicamente como al resto del mundo y el gran desafío en este momento es qué hacemos mientras tenemos a varios países del mundo, prácticamente el mundo entero, varios países en la región ya regresando a su total normalidad, ya hay sectores como la Cámara de Comercio que se pronuncian y dicen si Panamá ya no está preparado para dar justamente este paso ya en este momento. Ahora, países como Colombia, Castalia, hermanos aquí cercanos, ya tienen fecha de cumpleaños para levantar oficialmente sus estados de emergencia. Sin embargo, también hay valores epidemiológicos, si hay referencias científicas que ayudan precisamente a los expertos a la toma de esas decisiones. ¿Qué está pasando? Es la pregunta del millón de dólares, Castalia. Sí, son dos vertientes importantes. Quiero analizar la parte médica del virus, del control de esta pandemia, el dejar de usar la mascarilla. El doctor Xavier Sanjorens, infectólogo, ya nos acompaña en este momento justamente para conocer su apreciación. Sabemos que usted permanentemente no solamente analiza los valores de contagio aquí en Panamá, sino también en el resto del país. Y a su juicio, doctor Xavier, ¿estamos listos ya, por ejemplo, para dejar de usar la mascarilla? Quiero empezar por ahí. Hola, Castalia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, definitivamente, yo creo que el gobierno ya tiene que dejar de ser niñera de todos los panameños. Ya van más de dos años de pandemia. La gente, yo no creo que haya ningún panameño que no sepa cómo cuidarse del COVID. Lógicamente, hay gente irresponsable y hay gente responsable, pero ya la gente sabe cómo cuidarse del COVID, ¿no? Entonces, retirar la obligatoriedad en el uso de mascarilla no significa remover la recomendación. La recomendación siempre debe estar, porque las mascarillas es una medida de salud pública muy efectiva, no solamente contra el virus respiratorio, el virus del COVID, sino contra otro virus respiratorio, incluso contra contaminantes ambientales, incluso en pacientes asmáticos, etcétera, ¿no? Así que el uso de mascarilla debe prevalecer en el tiempo, pero ya debe dejarse a discreción de la persona, ¿no? Si hay una persona vulnerable a sufrir un COVID grave o otro, una gripe grave, esa persona debería seguirla usando cuando está en espacios cerrados, mal ventilados, cuando está en lugares muy concurridos, y también hacer un llamado, por ejemplo, a las personas que conviven con personas vulnerables, ¿no? Porque la idea es que tampoco una persona joven lleve el virus a su casa e incida negativamente en la salud de sus mayores, ¿no? Entonces, hay que dejarlo eso a la responsabilidad de cada quien, pero yo creo que hay que remover la obligatoriedad y empezar a convivir con el virus, aprender a convivir con el virus y volver a la normalidad desde todo punto de vista en el país. Si hacemos un repaso de ejemplos más cercanos, doctor, por ejemplo, Colombia, que fue el que recientemente su presidente Iván Duque anunciaba la semana pasada levantar esa medida de emergencia sanitaria, o sea, ¿qué implica esto en materia sanitaria levantar esa medida de emergencia? Bueno, no solamente Colombia, ¿no? Todo Europa prácticamente, Estados Unidos, Canadá y varios países de la región, ¿no? Incluyendo Colombia próximamente, ¿no? Hay que acordarse que el principal objetivo de estas medidas de mitigación contra el COVID habían sido, uno, lo más importante, evitar muertes, y el otro es evitar el colapso del sistema de salud, sobre todo la saturación de los hospitales, ¿no? Las dos cosas se han logrado, las dos cosas se han logrado sobre todo con la vacunación y con la inmunidad natural. Entonces ya tenemos una población bastante inmune, sobre todo a la enfermedad grave. Entonces ya tenemos, ya no es lo mismo en el 2000, no estamos en el 2020, ya no es lo mismo, son dos años, ya más de un año y y algo de vacunación, ¿no? Así que esos son los principales objetivos y si uno ve la cifra de hospitalización del COVID, tanto en sala y sobre todo en cuidado intensivo, ha estado bastante baja a pesar de haber sufrido varias olas de nuevas variantes. Y eso se ha logrado precisamente por la vacunación y la inmunidad poblacional, ¿no? Entonces ese es el principal objetivo y ya lo hemos alcanzado. Entonces ahora realmente si uno se pone a ver, no hay necesidad de medidas estrictas, obligatorias desde el punto de vista de mitigación, ¿no? Porque hemos logrado el objetivo, ¿no? Ahora, como yo dije anteriormente, remover la obligatoriedad no significa quitar la recomendación. Eso es importante tenerlo en mente porque hay cuatro factores a mi juicio que el gobierno debería enfocarse ahora que remueve la obligatoriedad en el uso de la mascarilla. Hay que tener presente que el sublinaje VA5 de Omicron ya está circulando en Estados Unidos, en Europa, ha circulado en Sudáfrica y ha causado también otro importante incremento en el número de casos, ¿no? Y según la información que yo tengo del doctor Pascal, precisamente el sábado tuvimos un seminario en el Colegio Médico, ya ha empezado a circular la VA5, más o menos como el 3% de la cepa son VA5, o sea que donde esta empiece a predominar vamos a tener nuevamente otro incremento de casos, ¿no? Entonces hay cuatro medidas que el gobierno debe enfocarse. La primera, asegurar que la gente vulnerable tenga sus refuerzos bien aplicados. Eso es muy importante porque los refuerzos mejoran aún más la inmunidad contra la VA5. Lo otro es tener disponibilidad de pruebas caseras para que la gente pueda en casa hacerse una prueba y saber si está infectado o no y lógicamente con su responsabilidad no salir a infectar a los demás. Tener terapias medicamentosas antivirales ampliamente disponibles, que no solamente estén en el FIGALI, sino en todos los centros de salud público y privado. Y lo último, que es el talón de Aquiles en esta pandemia, es mejorar la ventilación en escuelas, en restaurantes, en espacios cerrados, en oficinas. La ventilación es sumamente importante, no solamente para evitar virus respiratorios, sino contaminantes ambientales. Tomemos el ejemplo, por ejemplo, finalmente, tomemos el ejemplo de los aviones. Los aviones en un espacio sumamente cerrado y realmente las infecciones son muy pocas en los aviones, porque precisamente tienen un sistema de aire acondicionado con filtros, con reciclaje del aire. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer también nosotros aquí en Paraguay. Quiero retomar lo que usted acaba de plantear. Acaba de hacer planteamientos muy interesantes. Voy a empezar por el tema de las pruebas caseras. Recuerdo, y no sé, usted de seguro le ha dado seguimiento, doctor Sanyones, pero yo hasta donde teníamos entendido, el gobierno había aprobado traer pruebas caseras que se iban a vender en locales. Los que han tenido la oportunidad de viajar saben que las pruebas caseras hay quienes se las dan hasta en los aeropuertos, en las farmacias se las dan también, y si no se las dan gratis, en algunos países llegan a costar hasta menos de tres dólares. O sea, esa es una medida que puede implementar el gobierno en este momento, y la razón, le tendría que preguntar al ministro, ¿por qué razón no se siguió con el plan cuando se anunció que ya estaban aprobadas para traerlas a Panamá? Sí, hay dos aspectos fundamentales en lo de las pruebas caseras. La primera es que las pruebas caseras tienen que estar certificadas por la FDA, y ojalá también por el Gorgas. Ya el Gorgas también ha emitido una lista de marcas que han sido aprobadas para pruebas caseras, porque inicialmente había mucha gente trayendo pruebas caseras que no tenían ese aval, y entonces ahí evidentemente pues no es tan buena esa prueba casera, pero ya hay pruebas caseras que la gente incluso trae de Estados Unidos, que compra por Amazon, y que son muy útiles y que tienen el aval de la FDA. Entonces, eso es lo que debe promover el gobierno, que las empresas privadas, las farmacias, adquieran este tipo de pruebas caseras, porque es un beneficio tremendo, sobre todo ahora que se quita, que se va a quitar el uso de mascarillas, seguramente, ¿no? Así que eso es bien importante. El mantener los espacios abiertos. Hace un mes hacíamos una nota donde señalamos si las terrazas y los espacios abiertos llegaron para quedarse con esta pandemia. Claro, claro, hay que fomentar el los espacios abiertos en restaurantes, en las escuelas, abrir las puertas, tener aire acondicionado que filtren adecuadamente el aire que recircula. Entonces, estas medidas, ahí sí realmente tenemos una debilidad importante en muchas de nuestras instituciones públicas y privadas, ¿no? Entonces, también paralelamente hay que reforzar todas esas medidas concomitantes, ¿no? ¿Qué hacemos con el ingreso a Panamá? A quienes señalan que todavía ya es insostenible mantener restricciones muy estrictas para el ingreso de personas a Panamá, impactando directamente el ingreso de turistas para seguir permeando la reactivación de la economía en el país. Hay que abrir las puertas ya. Vuelvo y repito, hay que volver a la normalidad, hay que aprender a convivir con el virus. Y lo que se ha visto científicamente es que la restricción, por ejemplo, en el aeropuerto, lo único que hace es demorar o dilatar un poco la entrada de los virus, pero eventualmente van a entrar, y eso se ha visto en todas partes del mundo, ¿no? Entonces, hay que mantener básicamente la vigilancia genómica, que lo hace muy bien el Gorgas, y estar preparados realmente. Allá tenemos vacunas, tenemos muy buenas vacunas, y pronto van a entrar ya vacunas de segunda generación, que también cubren mejor las variantes estas de Omicron. Así que, la ciencia avanza, y paralelamente, todo lo demás también tiene que avanzar, ¿no? Quiero agradecerle al doctor Xavier Sanjones, pediatra, infectólogo, y que nos acompaña con frecuencia en el análisis del comportamiento de la pandemia, por estar nuevamente con nosotros. Doctor, muchísimas gracias, que tenga una excelente semana. Gracias a ti, un abrazo a todos los tuyos.